¡Vámonos con esas almas! ¡A ver! ¡Sí, vamos! ¡Vámonos! A ver, gente, que duele chico, ¿a qué tal? ¿Dónde está mi chico? ¡Vámonos, juez! ¡Con ganas, cara! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡A ver, para que no nos escuchan! ¡Están vivos! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Del día de él! ¡De la ocasión! ¡De la ocasión! ¡Que conoci! ¡Viva el hombre! ¡Al chico aquel ¡Que se tomó! ¡Mi corazón! No olvidaré Nunca vas a sentirme Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar Cerca de ti Y otra vez Los van a acabar Si lo quedó El beso Pero sus ojos No lo sé A su boca Resurde Y al ver Que vuelve De mi beso Y al ver De mi beso 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 Y al ver ¡Ese es feliz! Cuando es tiempo Selecabé Y otra vez Suspí De mi beso 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 Solo yo sé Que el tipo de De mi beso De mi beso De mi beso De mi beso ¡Gracias!